París celebra este mes de junio la cuarta edición del Festival de Promoción de la Gastronomía Mexicana en Francia, Que Gusto, que tiene a Chihuahua como el estado invitado de honor y con un menú variado que va desde la Alta Cocina Mexicana a un concurso de tacos. Una treintena de restaurantes de Alta Cocina de la Ciudad Luz participan en el evento gastronómico más importante de la cocina mexicana en Francia, junto a otros restaurantes más populares y taquerías de la capital gala. El objetivo es mostrar la verdadera gastronomía mexicana, pero la que evoluciona, la tradicional, pero también la que va evolucionando y va cambiando. Mostrar que México es un país rico, variado. Y es un festival turístico gastronómico, algo importante de este festival es que utiliza la gastronomía como medio de promoción turística. Desde el pasado 9 de junio y hasta el próximo 17, los franceses podrán conocer y degustar platillos mexicanos realizados por 14 chefs invitados, tanto mexicanos como franceses e incluso una chef griega, Dina Nicolau, que cocinará comida mexicana. Entre los chefs mexicanos participantes figuran las mexicanas radicadas en Francia, Mercedes Ahumada y Lidia González del restaurante Itacate. La cocina tradicional mexicana para mí es parte de mi vida, entonces yo quiero dar a conocer realmente la cocina tradicional, regional de todo México. Este festival que gustó para nosotros es muy importante porque nos pone en un lugar en donde este gobierno quiere dar a conocer a Chihuahua en el mundo entero. Con información e imágenes de David del Río corresponsal en Francia, Notimex.